Y como les decía, las viudas, las... ¿Por qué le tocan a mi presidente? Todas estas personas, todas estas personas que ya no saben qué hacer, que la vergüenza los sobrepasa, pero que aún con la vergüenza sobreviven y van contra viento y marea en la defensa de un gobierno recontraquefulminado. Hoy hablábamos, hoy con Santiago Pérez hablábamos y veíamos, mis queridos amigos, veíamos, mis queridos amigos, como siete de cada diez quiteños, una medición solo en Quito, ya no quieren al presidente y están totalmente de acuerdo en adelantar las elecciones. Más adelante tenemos esa lectura, mis queridos amigos. Pero hoy vean la respuesta del señor Diego Ordoñez y vean cómo acepta, acepta, y creo que este es el punto neurálgico, acepta que Lazo sabía, sabía. Esto es gravísimo. El gobierno finalmente aceptó que el presidente Lazo conoció de la investigación León de Troya, pero solamente una parte, dice Diego Ordoñez. No, papá lindo. No, 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 no. Pero si conoció una parte, conoció la parte más neurálgica y la parte que hizo que algunas personas acomedidas quieran darle de baja. ¿Por qué la policía daría de baja, cambiaría, escondería un informe? ¿Por qué? ¿Qué le deben al presidente de la República? Tienen que deberle algo súper bueno para tragarse ese informe. Según el señor Ordoñez, a levantar la mano con el pulgar y el índice ligeramente separados, para decir que es algo pequeño o minúsculo el gran caso que asfixia al gobierno. Ah, o sea, ya lo vamos a ver en la gráfica. O veamos, veamos el video. Porque hay un video de las declaraciones. A ver, adelante. Un tema que ha estado en la palestra en este último periodo, tratando de establecer una línea de tiempo para reconstruir por dónde es que pretenden estas personas que están sembrando minas en el sistema político, en la institucionalidad ecuatoriana, para establecer por dónde es que todo esto se ha ido, cómo se ha ido produciendo. Y sin duda, la verdad ha sido expuesta por el presidente de la República en explicado exactamente cuál ha sido su participación y conocimiento sobre estos temas. Y que, frente a lo que el día de ayer se puso en conocimiento, en los audios, la respuesta del presidente ha sido pedir que los... Recién. ...sean... Recién. Porque estima que han tomado decisiones que podrían haber afectado el funcionamiento institucional. Y porque, claro, obviamente el presidente está diciendo, yo no he dado ninguna indicación de que se suspenda o una investigación que cuyo... Uy, papalino, está nervioso. ...el conocimiento el presidente tuvo en la primera fase. Está recontra nervioso, perdón, ¿no? Está recontra nervioso. Aquí es donde hace la referencia de que es un pedacito, es una cosita nomás, una letrita al presidente que le hicieron conocer. Casi, casi que le hicieron así nomás, le hicieron oler al presidente el informe. Le hicieron así. Y él... ¿Será posible? ¿Qué es eso? El presidente es un informe de investigación y al presidente nomás así. Le hicieron oler. Así tratan de justificar. Retrocédalo un poquito. ...una investigación que cuyo... de cuyo conocimiento el presidente tuvo en la primera fase. en la primera fase donde no había ninguna implicación de nadie. Pero se mencionaba a Danilo Carrera, se mencionaba a Chérez. Claro. Esa primera fase, ¿por qué no se actuó desde el principio? Porque lo que se hace... ¿Qué pasó, pues, don Ordóñez? Anótemelo para satírico, por favor. Anótemelo para satírico. Retrocédalo. En la primera fase donde no había ninguna implicación de nadie. Pero se mencionaba a Danilo Carrera, se mencionaba a Chérez en esa primera fase. ¿Por qué no se actuó desde el principio? Porque lo que... hacia donde estaba orientado la investigación en ese momento era hacia mostrar la implicación de un general o de algunos generales en algunos vínculos con actividades delincuenciales. Ayer en el comunicado del gobierno el presidente... Dice que el presidente pidió a la fiscalía que investigue a su cuñado Danilo Carrera. Otra vez, ¿por qué tan tarde si esto se denunció en enero? Bueno, es que no es... no la investigación... Pónganlo a conversar con Jorge Ortiz. Imagínense esa entrevista. Eh, 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 pero, pero, eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que eh, 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 yo, 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 yo... Uf, terrible. Es porque tiene que desmarcarse el presidente de la república ahora que está... no siente que están asfixiados. No, lo ha dicho en varias oportunidades, Milton. Además, la fiscalía no necesita que el presidente le diga a quién tiene que investigar. Está abierto el proceso de investigación. Bueno, pero el pedir a la fiscalía es una forma de buscar desmarcarse y marcar esta distancia. Pero está abierto el proceso de investigación. Cuando se inició la investigación, el secretario de la administración en ese momento y yo asistimos desde la fiscalía a la fiscalía total y absoluta apuntura. Están nerviosos, están acabados, están fulminados. No les queda más que aceptar ahora que efectivamente conocían. Vean, ¿en qué cabeza se les ocurre? Digamos que era simplemente una investigación, pero ni siquiera simplemente, pero digamos que es una investigación que efectivamente toca a generales. Aún cuando no sea lazo ni al cuñado. O sea, es tan poca la cosa cuando se tocan a generales que hay que esconderlo porque son los generales diciendo que efectivamente nunca se menciona al cuñado. Solamente el hecho de que existan este tipo de cosas es grave. Ahora, asúmenle que efectivamente en ese pedacito, en ese cuchito, en ese cuchito, en ese informe que por ahí lazo medio lió, así, ay, será posible, ¿qué pasó? ay, ¿qué es esto? ¿Qué me está? Ay, ay, ay. Está el cuñado, está el cuñado y toma la fría decisión de callarse. Terrible, mis queridos amigos, pero real. Y esto simplemente complica más y condiciona muchísimo más la estadía del presidente en el gobierno. Sí, señor. Se acabó. Free drinks in the house.